Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro de entrada y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta que ha marchado y no es verdad Cuando me vuelvo de mis locos pensamientos Y empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás Donde mis ojos empiezo a abrazar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Mi amor como era tan bonita le di mi corazón Pero yo las amo a todas porque tienen lo que quiero Las muertas y morenas por amor pero tú Ah, lindas mujeres ya que no, el que las quieres Ah, lindas mujeres mi corazón porque me se mueve Ah, lindas mujeres ya que no, el que las quieres Ah, lindas mujeres mi corazón porque me se mueve Ah, lindas mujeres mi corazón porque me se mueve Ella sube mi espalda, hace que se mueva el color Cuando mueve la cintura, provocando expectación Al bailar de sacadito, ella no mueve el monito Cuando mueve la cintura, hace sentir emoción Mientras mujeres, ya que todo el que las quiere Mientras mujeres, mi corazón por este pez se muere Mientras mujeres, ya que todo el que las quiere Mientras mujeres, mi corazón por este pez se muere Mientras mujeres, mi corazón por este pez se muere La educación inicial, me dice Para la licenciada Elie, por amor Para la presidenta municipal, inicia Un, dos, tres Más percusiones, más percusiones Más percusiones, más percusiones Más percusiones, más percusiones